Bienvenidos al canal. Hoy continuamos con Ayurveda en la vida diaria y puntualmente hablaremos de cuidados del cuerpo. Comenzamos con el tema del cabello. El cabello tiene energía eléctrica, por lo que peinarse frecuentemente es beneficioso. Un cabello bien peinado facilita el paso de las corrientes eléctricas de una manera ordenada. No es aconsejable que el cabello cura la frente. Esto causa congestión en el cerebro. No mantengas el cabello seco. Aplica aceites naturales como el de coco. La sequedad produce pérdida de energía eléctrica, debilita la memoria y alienta la fantasía. Los peines de madera o de marfil son los más aptos para peinarse. Evita deslizar los dedos a través del cabello. En cuanto a los ejercicios, el Ayurveda nos recomienda. El ejercicio es beneficioso siempre y cuando ayuda a establecer un ritmo en la respiración y el latido del corazón. Tales ejercicios mejoran la vitalidad. El ejercicio suave es siempre beneficioso, mientras que el ejercicio vigoroso puede serlo para propósitos específicos. Dar un paseo por la mañana temprano es una de las mejores formas de ejercicio. Una larga caminata sin prisas y llenándonos del aire fresco de la mañana promueve la claridad mental, la energía vital, el movimiento intestinal regular y el bienestar general. Una respiración profunda, lenta, suave y uniforme durante 30 minutos después de haber vaciado los intestinos es un ejercicio excelente. El ejercicio se debe realizar a la misma hora diariamente. No es aconsejable el ejercicio hasta transcurridas tres horas después de una comida principal. No debemos ingerir nada hasta una hora después. Se puede tomar leche 30 minutos después del ejercicio. Cuando la boca se seca demasiado debe abandonarse el ejercicio inmediatamente. No bañarse inmediatamente después de haber hecho ejercicio y un ligero masaje con aceite antes o después del ejercicio es aconsejable. En cuanto a los beneficios del masaje tenemos. El masaje regular con aceite vigoriza los nervios, los músculos y la piel y les permite vibrar mejor. Favorece que el cuerpo se vuelva ligero, activo y energético. El masaje regular con aceite aunque sólo sea una vez por semana previene el desarrollo de afecciones cutáneas. Nunca se debe masajear el cuerpo seco. El calor y la fricción producidos por dicho masaje perjudican el cuerpo y su equilibrio energético. El masaje con aceite dispersa el calor uniformemente y ayuda a mejorar la resistencia las temperaturas extremas y los cambios repentinos de presión. Hablemos de la aplicación del masaje. Aplicar el aceite en las dos palmas de las manos dejando que se empapen bien de aceite. Luego poner unas gotas más en las manos y aplicar sobre las partes del cuerpo. Esto permite que el masaje se realice con un movimiento suave y regular. Debemos seguir el patrón del flujo natural de energía del cuerpo humano y masajear en sintonía con esta corriente de energía. No debemos hacernos masajes si tenemos fiebre, estrenimiento, digestión, desórdenes estomacales o dolor de cabeza. El mejor momento para el masaje es por la mañana después de haber vaciado los intestinos. La aplicación del aceite en el cráneo, cerca de las sienes y el masaje de la cabeza son igualmente beneficiosos para la memoria, la vista, el oído, el crecimiento del cabello y la salud del cuero cabelludo. La aplicación del aceite debe comenzar en la cabeza y avanzar gradualmente hacia el cuello, el pecho, el estómago y el abdomen. Luego desde la parte superior de la columna hasta la punta de los dedos de los pies, cubriendo las caderas, los muslos, las rodillas, las pantorrillas y los pies. Continuamos masajeando el cuello hasta los hombros, las manos y hasta las puntas de los dedos de las manos. Finalmente desde la columna hasta el cuello en dirección ascendente sobre la espalda. Acompáñanos en los siguientes capítulos donde continuaremos con este interesante tema que nos plantea reflexiones sobre la salud y el cuerpo. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro youtube activando la campana de notificaciones de nuevo vídeo y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.